Muy buena gente, hoy os traigo una nueva alma aquí la tenéis, que se llama Plasma Coil el Transformer, estos son los utensilios que llevo yo con Zane, volvamos a ir con Zane, vale y mi árbol de habilidades y deciros que esta alma es eléctrica y corrosiva vamos a ver que puedo hacer esta maravilla ahí lo tenéis, me baja la vida pero rápidamente y vale para todos los personajes es una pasada esta arma y se consigue como siempre en la carrera de armas vale, vamos a seguir para adelante con la corrosión hace más daño que la eléctrica es muy buena esta arma recomiendo que la pilléis para Zane porque es buenísima vamos a estos y aparte que hemos cambiado de zona estáis viendo que estoy en otra zona que aquí los enemigos están un poco más duros venga, vamos a por este muy bien también hay consagrados aquí que están ya sabéis que los consagrados están durísimos y le tienes que dar con fuego pero esta arma se lo come todo vale, para todo mira, ahí hay uno estáis viendo como le baja la vida al consagrado es buenísima esta arma ahí lo tenéis ya lo hemos matado mira, aquí hay otro ya sabéis que estos enemigos están muy duros pero con Zane con esta habilidad y el arma esta no hay nada que los pare vamos a ver que hay aquí nada no cojo nada nos vamos he querido cambiar de zona para que no no sea siempre repetitivo en la misma zona estáis viendo que suena maravilla esta arma pero con todas las personas, eh pero mejor para Zane y para la artillera ni te cuento pero va bien para todos venga, seguimos matando a este aún queda alguno por aquí ¿dónde estás? aquí vamos a por este que creo que es el último y vamos a golpear a este y vamos a seguir aquí en esta otra zona un poquito más para que lo veáis ¿vale? que baja a los enemigos pero muy fácil a los bosses igual, eh ahí lo tenéis esta maravilla de arma vamos a seguir un poco más por aquí venga, otro consagrado pero con esta arma da igual que sea consagrado o como sea mirad como le baja la vida, eh ya está pues bueno, gente aquí tenéis otra nueva arma para el que la quiera conseguir ya sabéis dónde a ver, ¿qué es esto? nada aquí os dejo un saludo a todos y hasta la próxima chao